Bueno, lo prometido es deuda. Le decíamos a nuestros oyentes que íbamos a charlar con Julio De Vigo y la verdad que es un honor tenerlo del otro lado de la línea, Tito, ¿eh? Así que ya los adoramos a Julio. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Aquí estamos. Te habla Javier Vicente con Tito Oficina en el programa de Luis de Lía. Hola, Javier, Tito. Un gusto escucharlos. Y bueno, escuchando a los oyentes también un ratito. Te mando un abrazo. Porque ayer fue un día muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de las sensaciones. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, porque, no, yo estuve en casa, pero vi mucho lo que hizo la gente, digamos, y me gustó la espontaneidad con que la gente salió. La necesidad que tiene la gente de expresarse, que también lo vimos en 17, es muy grande. Hay una ausencia muy grande de calle y eso se nota en la voluntad de la gente de estar. Creo que, pasando los años, lo que era una fecha, tal vez muy triste, muy acongojante, yo vi que la gente ayer se movió con alegría y todos, digamos, ya tenemos incorporado en el archivo de nuestra memoria la trascendencia de lo que fue la figura de Néstor. Y eso nos da alegría porque es nuestro Néstor. Entonces, en un tiempo de tanto despojo, de tanta persecución, la verdad que me pone muy contento lo que pasó yo. Más allá de lo que se conmemora, es algo trágico, no es cierto. La verdad, Julio, que también fue importante el emplazamiento de ese busto ahí del Centro Cultural. Yo pensaba que ese Centro Cultural lo realizaste vos, por eso quería reivindicarte públicamente. Por supuesto que lo pensó, lo diseñó Cristina, pero lo ejecutaste vos, Julio De Vido, como Ministro de Obras y Servicios Públicos. Así que es un lugar también muy caro a tus sentimientos, me imagino. Y mirá, esto fue una tarea colectiva. Yo recuerdo que tenía, cuando llegamos al gobierno, el que tenía la idea de transformar eso en un centro cultural era la baña, aunque te parezca mentira. ¿Había un centro cultural? Sí, sí. Quería hacer un centro cultural, y se hablaba de un concurso de ideas, para ver qué finalidad se le daba. Y, como siempre a veces uno, para mí eso era el Ministerio de Comunicaciones. Ahí es un edificio que se terminó de hacer en 1922, creo, hace muchos años, con el objetivo de hacer el correo central. Y, como nosotros recuperamos el correo de la tragedia que fue la privatización en manos del macrismo, yo era como que quería reivindicar su función original. Pero Néstor vio la idea y planteó decir, no, no, yo, dice, lo que quiero ahí, recuerdo que fue un almuerzo que estuvimos ahí en Olivo, y yo lo que quiero ahí es algo que, donde pueda estar representada la cultura de todas las provincias argentinas. Tal es así que el 24 de mayo, el 25 de mayo del 2010, inauguramos un salón, no, está de la obra, te podés imaginar que eso terminamos de estar, lo inauguramos en el 2015. Pero, ¿cómo era un lugar tan grande y se podía sectorizar? Y se, en realidad, simbólicamente se inauguró una muestra de artes plásticas provinciales. La que tuvo la idea, ahora sí, de hacer, de vincular el centro cultural al bicentenario, fue Cristina. Y me da la idea original de Navaña, era hacer un concurso de ideas, saber qué, dentro del ámbito cultural, qué destino darle al lugar, o sea, que la gente expresara ideas para ver qué se hacía ahí. Y, finalmente, Cristina fue la que decidió y la que imaginó que eso tenía que ser el centro cultural del bicentenario. Y vamos a la fecha de ayer. Néstor es un tipo que las conmemoraciones, el homenaje, no le gustaban. A él, lo que le gustaba, era inaugurar un hospital, una escuela, un centro cultural, una ruta. Y después, además, cuando ibas al asado de la inauguración, te empezaba a hacer la cabeza, diciendo, bueno, y mañana ya mismo tenemos que ver cómo construimos el poder popular para que este espacio que construimos sea usado por la gente, por nuestra gente, por nuestra propia base electoral y popular que representábamos, porque la gente tiene que vivir esto como propio y tiene que darle una... y empoderar, o sea, construir poder político popular. Bueno, finalmente, o sea, que cuando se inauguró un programa que se llamaba Ronda, en donde nosotros, digamos, habíamos traducido en Peronista lo que era la noche de los museos, esto que hace la ciudad, o sea, íbamos a buscar los pibes del conurbano y los llenábamos todos los días y paralelamente a eso, desde otro programa que teníamos dentro del Ministerio de Planificación de todo lo que era la TVA, o sea, la televisión digital abierta y todo el programa de financiamiento para poder dar las horas necesarias de espectáculos en lo que se fue el BACO, el BACO de Contenidos Audiovisuales. Es más, buscábamos, junto con los intendentes, en el plan de más cerca, además que hacíamos obra pública, hacíamos que los intendentes, digamos, detectaran los sectores más postergados, los pibes que estaban más alejados, para poder traernos en combis o colectivos al Centro Cultural y hacer actuar a artistas populares no solamente del Gran Buenos Aires, sino del interior del país. Y eso funciona muy bien hasta el 10 de diciembre del 2015, donde Lombardi cerró todo. Ya se transformó, y lamentablemente, en el antro de la reunión de esta banda de delincuentes y sinvergüenza que nos persiguió y saqueó el país durante cuatro años. La verdad es que yo, cuando vi esas reuniones, las vivía, honestamente, con una provocación casi tan grave como la que nos costó la libertad a mí, a Luis, y a otros compañeros, a Teche, a Bixá, y a Bixá, y a Bixá, y a Bixá, y a Bixá. Y por supuesto milagro. Pero, y los que siguen presos, y los que de alguna manera, más allá de que yo esté descarcelado, sentimos la presión de la prisión. Yo lo que decía ayer que el monumento que se inauguró viene de una derrota, fíjate vos. Esa derrota parte de la base de la desaparición de la UNASUR, digamos, en el país que gobierna el traidor Lenín Moreno, y de alguna manera la disolución de la UNASUR es arte y parte del Grupo de Lima, que es el que impulsó a nuestro actual canciller, al gobierno argentino, lamentablemente, a tomar la decisión y la actitud que tuvo con Venezuela. Yo lo que decía es que si traemos el monumento y lo instalamos en el Centro Cultural, que ya viene también de otra derrota enorme, como fueron estos cuatro trágicos años del macrismo, lo defendamos como una bandera, como la bandera de, digamos, de lo que significa todo lo que hizo Néstor, lo que significó Néstor, la entrega de Néstor, digamos, la filosofía profundamente federal y popular de él que nos llevaba a materializar. Yo siempre decía ayer que la acción política de Néstor, que era su pasión, era la traducción exacta de la apotegma peronista de que un buen gobierno es el que hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo y el de la patria. Néstor era, nunca lo decía, pero lo hacía todo el tiempo y además el federalismo que era su pasión, Néstor nunca dejó de ser un patagónico, un hombre del interior, quería profundamente a su ciudad, a su provincia y veía al país desde ahí. Con eso tenía también la relación con los gobernadores y todo lo demás. Así que hay que defender ese monumento como una bandera, no volvamos a entregar ni el monumento ni el edificio porque también ellos se reunían ahí por errores nuestros, errores propios que tuvimos y que llegaron a tener las elecciones del 2015. Y lo tuvimos porque seguramente yo también por haber sido responsable de esa situación. Pero bueno, aquí estamos y bueno, es una alegría hablar con ustedes y recordar todo esto. Y Julio, ¿cómo estás? Buen día, feliz profesión. Acá, recordándolo, lo que vos decís y por ahí si te permitís venir un poquito más para acá. El otro día Cristina escribió una carta sobre un poco de la situación actual. Era más un análisis de coyuntura pequeño porque sabemos que en estas fechas no participa de nada y por ahí qué pensás vos sobre esa carta y sobre el rumbo actual del gobierno. Mirá, te voy a hacer lo que le dije y un compañero que está muy allegado a ella le digo, mirá, la carta por supuesto viste cómo somos los peronistas, vamos a tener 22.500 millones distintas y vamos a tener millones, yo tengo la vida. no sé si tal vez mi opinión sea lo trascendente igual te la voy a dar pero me parece que para Cristina era era casi no quiere ser una obligación pero en un hecho inevitable en un hecho imprescindible era necesario que ella se expresara había mucho silencio de ella y que de alguna manera lidera el espacio y la persona más escuchada y más atendida del espacio popular que representa y me parece que tanto silencio como vía me parece que de las artesas yo voy a a coincidir con la primera con la segunda si bien yo creo que ayer hablaba con Guillermo Robledo y él me decía mira Argentina no es un país bimonetario es un país trimonetario porque en realidad el dólar blue es una expresión de moneda es un es un ámbito de ahorro y es un ámbito también de los transfugas que fugan y vacían el país esto va a ser de que sea ilegal después está el peso y finalmente está el dólar exportador importador que también es una realidad y tal vez es el que más circula porque no es el que más acceso universal tiene la gente pero sí es el dólar que en volumen de divisas es el que más ingresa al país el problema gravísimo que tiene la Argentina y lo hagamos con Robledo ayer y bueno hoy voy a hablarlo también un poquito con Juan Valerde que es un tipo que admiro mucho creo que el problema es que ese volumen de divisas lo manejan ocho monopolios que son las empresas las ocho hermanas que se llaman que son las que se dedican a comprarse el día de acá los productores exportarlos y después afugar esos dólares del país conceptualmente yo pienso que esos dólares son el producto del esfuerzo de todos los argentinos porque son los recursos que provienen de los excedentes exportables de la nación esos excedentes exportables es la riqueza nacional concretamente tanto sea soja carne de vaca o satélites o reactores nucleares cuando los exportábamos y no podemos dejar que ese producto quede fuera del país después el gobierno nacional en su política económica tiene que ver cada gobierno tendrá su política que la que vota la gente verá como lo reparte pero no puede ser que sea reclamado por ocho empresas entre ellas Vicentín que además le generó además de fugar los dólares generó una estafa enorme al Banco Nación y no estoy haciendo una calificación a la gente de Vicentín particularmente no es mi objetivo sino a los que permitieron que eso sucediera Javier Notale Praga el Joble el Toto Caputo toda esa basura que nos gobernó los que no querían que la gente tuviera celulares ni plato y luego está la tercera donde habla de este famoso acuerdo yo creo que es la materialización del dominado denominado por los progresistas nuevo contrato social nosotros ya no tenemos crédito el contrato social está en la constitución del 49 compañero la solución de cómo se resuelve y cómo dispone o disponemos los argentinos del recurso de los excedentes exportables está en la constitución del 49 en el artículo 40 claramente dice que toda la actividad económica será privada voy a empezar al revés menos el comercio exterior porque es el producto del esfuerzo de la riqueza nacional de la misma manera está el tema de los servicios públicos que deben volver a su dueño original a su dueño auténtico legítimo que es el Estado Nacional todos esos contratos están vencidos en algunos casos y en todos los casos incumplidos o sea hay razones para su resolución para su decisión y que el Estado al igual que el Perón en el 45 46 recupere pero tuvo que expropiar porque las empresas eran inglesas nosotros decidirá eso rescindiendo un contrato nos haríamos de actualidad que es especial reafirmaríamos la titularidad de lo que es nuestro no del Estado de Juan Estado sino de todos los de Juan Pueblo de todos los argentinos creo que por otro lado quiero ir a una reunión para hacer un acuerdo un nuevo contrato social cuando los principales representantes de esa mesa o los más poderosos están en en la EA ya sabemos lo que es Clarice Techin bueno toda esa gente y algunos de los arrepentidos de los cuadernos esa gente está hoy empoderada sobre la base de la violación de las leyes si bien no tenemos ley de medios hay una ley de defensa de la competencia que yo apliqué siendo ministro en aplicación de la ley de medios de alguna manera pero conjuntamente por el abuso de posición dominante la empresa Fivert de Clarín claro claro si primero no aplicamos en resolución 100 del 2010 si primero no aplicamos las leyes en este caso la ley de medios está derogada lamentablemente pero si hay ley de defensa de la competencia si no si no nos hacemos cumplir una circuncita más termino si no nos hacemos cumplir las leyes se van a sentar empoderadas en la mesa y la negociación o el contrato social si se firma va a ser para consolidar la concentración de la riqueza en estas 8 empresas y en más las empresas de AERA y eso no está bueno eso no es peronismo y eso no lo comparto si si te aclaro Julio porque conozco del tema soy comunicador que la ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente lo único que fueron derogados fueron los artículos que correspondían digamos a la concentración ¿no cierto? a reglamentar y a a la concentración que tranquilamente puede pero yo te doy una vacuna te doy la vacuna tiene poco menos lo que evita que te informe es decir claramente yo creo que comparto con vos que la ley debiera volver a estar vigente en todos en todos sus efectos y si hay que actualizarla por el famoso tema de las 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 de comunicación electrónico que se haga por eso no decía ayer y que en realidad se le ocurrió que me dio la idea fue Daniel Toñetti que me dijo decime alguna de las frases que decía Néstor y la verdad que en ese momento se me hizo una laguna y me acordé que lo que decía que la política es un club de amigos y Néstor no decía que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño bueno antes de sentarse a conversar y de hacer cualquier contrato social y hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño entonces el problema es que los chanchos no son solamente ellos sino que tenemos adentro algunos chanchos también que quieren evitar que se introduzcan claro y creo que ir a una reunión sin aplicar las leyes de Vicente y sin desempoderar de estos tipos es conducirnos a ir más hacia el abismo Julio un placer charlar contigo como siempre gracias por estos minutos que nos has brindado le mando un beso grande un saludo a Luis y libertad a todos los presos políticos las presas políticas y si Néstor estaría vivo no habría presos políticos y si estuviéramos presos él estaría preso junto con nosotros le mando un abrazo abrazo gracias gracias